Leanda, buenos días, doctor. Buenos días. Oye, pues traigo un tema muy interesante y es de... Bueno, es algo que creo que debe conocerse, fíjate. Samuel Ramos y otros analistas del ALMA Nacional resaltaron nuestros complejos y defectos que afectaron y siguen afectando a muchas áreas en las que vivimos. No es solamente una o dos acepciones. La corrupción en su semántica más basta, abarca todo en la extensión de sus sinónimos de perversión, de descomposición, deterioro y desmoralización. Se utiliza fundamentalmente para calificar las prácticas inmorales en la política, pero está en lo más recóndito de nuestra idiosincrasia, de nuestra psicología y de las actividades en la sociedad mexicana. Ha invadido hasta nuestro criterio que es fundamental para poder distinguir lo que es malo y lo que es bueno. No se escapa de la corrupción y la dialéctica, la economía, las estadísticas, la familia, la educación y el ámbito jurídico que se destaca por la corrupción, en el que se incluye la semántica jurídica que sabotea la imprescindible diferencia entre la legalidad y legitimidad. Este error es de terribles consecuencias como lo estamos viendo en la creación de leyes y en sus interpretaciones en la historia del derecho. Se presentó en confusiones que mancharon varias etapas de México. Fíjate, una de ellas es la de aplicar ciegamente las leyes que autorizaban la esclavitud aquí en México, que un hombre pudiera ser propietario de otro hombre o de otra mujer o de sus hijos como si fueran ganados. Fueron muchos años en los que se demostró que no es lo mismo legal que legítimo. Hay otros casos en la historia de México que yo los viví en leyes y en normas contenidas en nuestra Constitución que se aplicaron coerciblemente, aberrantemente. Hay unos en el siglo pasado, pero aquí está el ejemplo incluso en nuestra Constitución actual. Hasta hace pocos años estaban vigentes en la Constitución de 1917 artículos que eran legales, pero no eran legítimos y se tuvieron que derogar, transformar. En algunas ocasiones fueron letra muerta. El artículo tercero, el quinto, el veinticuatro, el veintisiete y el ciento treinta constitucionales se tuvieron que cambiar o derogar de nuestra actual Constitución. Algún presidente se adelantó con algunos cambios, pero no fue la Suprema Corte de Justicia u otro órgano mexicano que corrigiera el error injusto, con el que fueron humillados y vejados muchos mexicanos que sufrimos la vigencia ilegítima. Tengo cinco minutos, pero esto ya lo tenemos en otros espacios y en nuestro libro sobre la Constitución, la verdad en el que tratamos este problema de la legalidad y la legitimidad violatoria de los derechos humanos, que cuando no se respetan en un país, ese país no merece estar en la civilización. Actualmente hay muchos casos en los que los gobernantes, hay unos de cordura, siguen violando los derechos, no se han dado cuenta de que ya se modificó y que cuando no se respetan hay que reconocer no viven en una civilización. Actualmente en el mundo, más de un 70% del globo terráqueo viven fuera de la civilización sin respetar muchos de los derechos humanos y los principios de equilibrio de poderes y también en los valores democráticos. Ahí le puse un globo terráqueo y ahí vienen muchos países que se ve que en Asia, en las Antillas, bueno, la lista es larga, es casi el 70%, pero hay que recalcar que esto que está sucediendo en otros países del mundo, en que las tiranías se han extendido. Por cierto, les recomendamos que vean en Netflix, que es un archivo de historia, está muy bien documentado, habla sobre cómo se crean las tiranías, se los recomiendo, es una... hay que civilizarlos, no todos, pero algunos los necesitan. También nuestra Constitución original de 1917 ha sido cambiada, parcheada, modificada y en gran parte de su contenido ya desapareció. Tiene normas fundamentales que están muy bien hechas, pero hay que quitar y ya lo han quitado lo que no está correcto, lo que viola los derechos humanos. Yo me acuerdo por último que el maestro Uruguay, que era mi amigo, en el siglo pasado yo le recalgué aquí voy a maestro, aquí dice las garantías individuales y no las garantías individuales son el amparo, este debe ser derechos humanos, ya lo modificaron, es el primer artículo de la Constitución. Yo no lo hago por alabarme ni nada, pero pues sí siento la satisfacción de que se cambió. También hay otras cosas que las voy a tratar ahí en alguna forma, bueno, yo ya lo tengo ahí en el libro, incluso ahí le mandé a Manuel Horta mi libro, lo hice como tesis, pero lo publiqué, lo imprimí y ahí está ahí, ah por cierto que ahí le pongo yo sobre la Constitución la verdad y no está bien, porque justo, yo me imagino que justo Sierra lo había dicho para hablar de que cuando fuera algo que no estuviera de acuerdo con los valores eternos, y entonces, y él en realidad, él estaba trabajando y estaba defendiendo a Porfirio Díaz, el dictador. O sea que yo digo, así ahorita le pensé en cambiarle el título, entonces lo que debo decir es que sobre la legalidad está la legitimidad. Es algo muy interesante y es la segunda vez, ya lo saqué en una conferencia, lo voy a sacar en México, pero para mí, yo le agradezco a Dios que me ha dado oportunidad porque a mí, incluso me impedían que yo, hasta que fuera una peregrinación y otras que se justificaban ilegalmente, ilegítimamente, con que el laicismo, no hombre, el laicismo es otra cosa, eso lo han hecho y han causado muchos daños, sobre todo en Estados Unidos, fíjate el daño que han causado a la juventud, pero eso ahí lo trato en otros aspectos. Pero hay que reconocer, muchos políticos no saben que no es lo mismo legalidad que legitimidad. Regresando a lo que comencé, la esclavitud era legal en México, el artículo tercero, el quinto, eran legales, pero eran ilegítimos y gracias a Dios, tarde o temprano, las tiranías, los que creen que porque tienen el poder pueden violar los derechos humanos, pues se equivocan. Y esto fue, bueno, eso ya es jurisdiccionalmente, pero estoy muy contento, aunque yo la tesis la escribí en 1961, ya todos los años que han pasado. Y yo creo que se ha seguido ese principio. El hombre puede engañar al hombre, pero nunca puede engañar a Dios, que es el que dice la última palabra, y hay jurisprudencia en la historia del mundo. Muchas gracias y que Dios los bendiga, muchachos.